Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad. Por el resto, pienso que tenemos grandes jugadores aquí. Intento meterle todo en la mejor condición para mostrar toda la calidad que tengan. Es un asunto en este momento que está manejando el club. Para mí, en mi cabeza, el partido de mañana y para los jugadores también. Bien, este es un asunto del club. Lo entiendo que interesa a todo el mundo esto, pero en este momento no puedo decir nada más.